La Delegación Municipal de Servicios Sociales continúa trabajando en el proyecto denominado Estrategias y acciones en zonas desfavorecidas de Andalucía que apoyan y mejoran los procesos de inclusión socio-familiar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar, proyecto POPI, aprobado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation y que ha impulsado la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Una vez superada la fase inicial en los meses de febrero y marzo, desde la Delegación se ha trabajado para la incorporación de menores que van a participar en el proyecto. Se beneficiarán un total de 74 menores, mientras que el resto de los menores adheridos al proyecto quedarán en una lista de reserva por si causara baja alguno de los que se han incorporado a los itinerarios en primer lugar. Por otro lado, entre los meses de abril a octubre tendrá lugar la fase de desarrollo. En esta se diseñarán y pondrán en marcha los itinerarios de inclusión socio-familiar, que incluirán talleres grupales, individuales, familiares, donde se aborden temas como el desarrollo de la inteligencia emocional de los menores, refuerzo educativo, hábitos de vida saludable o habilidades digitales, la mejora de la autonomía individual de los adultos, con especial incidencia a las mujeres, trabajando con una perspectiva de género que fomente su autonomía y desarrollo personal. El conjunto de todas estas acciones pretende conseguir el objetivo principal de este proyecto, que es el aumento del éxito educativo y la disminución del abandono escolar temprano, mejorando los procesos de inclusión social. Además de destacar que, unida la participación en el proyecto y a la finalización del itinerario propuesto por el equipo profesional, las familias participantes se beneficiarán de una beca que irá destinada a las familias que completen con éxito el itinerario de inclusión socio-familiar, acudiendo a las citas propuestas, a las tutorías y a las acciones personalizadas que se les vayan proponiendo.